Con David Gómez, abogado, para saber cuáles son esas consultas que está recibiendo. David, muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los telespectadores de Distrito TV y de los Intocables. David, cuéntanos, en estos momentos, ¿qué tipo de consultas son las que estáis recibiendo en los despachos de abogados por parte de las empresas? Pues las preguntas habituales que nos están haciendo en este momento llegar todos los clientes a los distintos despachos de abogados suelen girar en torno a dos cuestiones fundamentales, que son los ERTE, los famosos ERTE y las cuestiones relacionadas con los despidos, porque desgraciadamente, bueno, pues está habiendo despidos, aparte de los ERTE. Hay que tener en cuenta que la pequeña y mediana empresa muy probablemente no pueda acudir a un ERTE y tendrá que despedir. Si hablamos de empresas con uno, dos, cinco trabajadores, en fin, de empresas pequeñitas, ¿no? Este tipo de consultas se están disparando en los últimos días y, bueno, son consecuencias, como hemos visto, de grandes ERTEs que ya han sido anunciados, ¿no? De cadenas de alimentación o de grandes restaurantes que ya han comenzado, de alguna forma, a reorganizar las empresas para que estas no quiebren, para que no procedan al cierre, ¿no? El ERTE no es una cuestión mala, sino, bueno, es algo que tenemos que ir asumiendo, pero por aquí vienen muchas de las preguntas a los despachos de abogados. Tenemos también otra joya importante en las preguntas que nos hacen, que es las cancelaciones de las reservas, bien de hotel, bien de avión, de viajes, etcétera, etcétera, que tienen muchos clientes y que en este momento, lógicamente, pues no pueden acudir a ellas, ¿no? Hay empresas como ha sido Renfe, que sí que está devolviendo el dinero a los clientes, y otras empresas, pues que desgraciadamente no devolverán ese dinero a los clientes. Se puede intentar realizar algún tipo de reclamaciones, siempre en vía judicial en este momento, y ya veríamos las posibilidades de hacerlo en vía judicial, pero sí que es cierto que gente que tenía ya viajes programados, de alguna forma, al exterior, ¿no?, a otros países, donde, bueno, pues está en juego vuelos de avión, etcétera, etcétera, serán cancelados y serán las compañías las que tengan que darnos un poco la solución a este tipo de problemas, es decir, si van a devolver dinero, si no lo van a hacer, cómo se va a plantear, etcétera, etcétera. Digamos que estos dos grandes bloques son los que más preguntas nos reclaman todos los clientes de los despachos de abogados, y, por supuesto, hay otro tercer bloque, que es también importante y que no hemos mencionado, que es las cuestiones penales, ¿no?, las cuestiones relacionadas con cuestiones de, bueno, de detenciones, de violencia doméstica, de cuestiones con los menores, etcétera, etcétera, que siguen en marcha, hay que recordar que los juzgados de violencia de género siguen en marcha, los juzgados de guardia siguen en marcha, y, por lo tanto, las cuestiones relacionadas con este tipo de juzgados, bueno, pues están aún en marcha, o sea, esperemos que lo sigan estando y que no paren, pero, bueno, hay que hacer una recomendación, hay que tener mucho cuidado en estos momentos con los timos y las cuestiones de este tipo, que, bueno, estamos viendo cómo proliferan, no sólo a través de las redes sociales y a través de los correos electrónicos, sino que también se pueden dar puerta a puerta, cuidado con estas cuestiones, cuidado con los duros que circulan por Internet, que hay que tenerlos claros que, efectivamente, hay cuestiones que no son reales, y esto son las consultas, digamos, de alguna manera resumida de lo que nos está ocurriendo a los despachos de abogados en los últimos días. Pues ya lo han oído, cuidado con los timos, cuidado con los bulos, y muchísimas gracias, David, por todos tus consejos, por todo lo que nos has contado, y nada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y muy buenas noches a todo el equipo. Gracias.